Cantad a Dios, cantad a Dios con alegría a toda la tierra, porque nuestro Dios es grande y poderoso. Amén, que maravilloso es, Señor, para mí es un privilegio cantarte, Señor, en esta bonita madrugada, no es, Señor, cosa tan hermosa, que dices alabar tu nombre, oh bendito Jesús, gracias, Rey, gracias, Dios, gracias, Rey. Amén. 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 Amén.